Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Las primeras horas de los italianos en la casa de Guadalix, Sayla y Lorenzo, muy cerca. Con la marcha de Maika de intercambio a Italia, llegaban a la casa de Guadalix Sayla y Lorenzo directos desde Grande Fretello. Los dos concursantes italianos entraban durante el Gran Hermano, límite 48 horas, momento en el que conocían a sus compañeros y aseguraban que llegan con el corazón libre y con ganas de disfrutar de esta experiencia. El primer día de los italianos en la casa de los italianos de intercambio. Lorenzo y Sayla llenaban, con su alegría sus primeros momentos en la casa, donde ya han pasado su primera noche y unas horas que ha servido para ir conociendo a sus compañeros por unos días. Ambos, que ya mostraban la conexión que hay entre ellos durante la gala, se han mostrado muy cariñosos al despertarse en Guadalix, momento en el que se agarraban el uno al otro bajo las sábanas y él acariciaba el pelo de Sayla. Lo que está claro es que su entrada no ha pasado desapercibida, cuando Lorenzo se levantaba y pasaba por al lado de Óscar y Daniela, éstos no podían evitar hablar sobre él. «¡Qué guapo es este chico!», decía el concursante y Daniela respondía, «está enamorado de la chica, la chica igual. Este perfil de chico es lo que yo decía que yo necesitaba en «gran hermano», tíos maduros que saben jugar, si hubiese entrado más gente como él, Eddie sería uno más porque, no solamente es el físico, es la personalidad y este chico tiene una personalidad arrolladora. Son carismáticos los dos, fijan la atención. Son profesionales del medio, se nota», comentaba Óscar sobre los italianos. Y, tras esto, Sayla, cuando se juntaban con sus compañeros en la cocina les contaba cómo es la vida en «Grande Fretello» y les contaba por qué es conocida en su país. Sayla también hablaba sobre Tommaso, su compañero italiano en el que se habría fijado Maica, es muy lindo, tiene 24 años y él estaba buscando una chica, ahora está Maica, a saber qué está pasando. Que negaba que se hubiera besado con ninguna chica de la casa, como le preguntaba Daniela, pero lo que no sabe es que esto ha pasado cuando ella ya estaba camino a España. Sayla y Lorenzo junto a sus compañeros en el confesionario. Sayla y Lorenzo junto a sus compañeros en el confesionario Telecinco.es. Son carismáticos los dos, fijan la atención. Son profesionales del medio, se nota, comentaba Óscar sobre los italianos. Y, tras esto, Sayla, cuando se juntaban con sus compañeros en la cocina les contaba cómo es la vida en «Grande Fretello» y les contaba por qué es conocida en su país. Sayla también hablaba sobre Tommaso, su compañero italiano en el que se habría fijado Maica, es muy lindo, tiene 24 años y él estaba buscando una chica, ahora está Maica, a saber qué está pasando. Que negaba que se hubiera besado con ninguna chica de la casa, como le preguntaba Daniela, pero lo que no sabe es que esto ha pasado cuando ella ya estaba camino a España. Además, Lorenzo, en un momento de conversación con nuestros concursantes, dedicaba unas bonitas palabras para Sayla, es muy profesional, ella tiene «fans» en Italia y es muy humilde, tiene un gran corazón. El que tras esto enseñaba italiano a sus compañeros y éste mejoraba su pronunciación en español. Y, poco a poco, el italiano se abría a sus compañeros, a los que hablaba de su vida más personal, «Tengo una hermana de 29 años, ella trabaja para la Unión Europea». Lo que queda claro que es que ambos se han adaptado muy bien en sus primeras horas a la casa. «Tengo una hermana de 30 años, ella trabaja para la Unión Europea». «Tengo una hermana de 30 años, ella trabaja para la Unión Europea». Gracias.